¿Cómo puede ser que en Carvallo haya tanto talento? ¿Cómo os habéis quedado? Pues yo diría que es un evento referente de redes sociales y de comunicación en general en Galicia. Para conocer a novos creadores de Contido es una experiencia espectacular. Es un espacio físico donde se reúne a gente que vive en lo virtual y que trabaja y crea en ese ido. Fíxen vínculo con muchas personas como muy guay. Diferentes charlas y tertulias y debates sobre audiovisual y todo el mundo mediático. Winterplay es todo sitio. Es familia. Debería comprar una libreta nueva y llenar... Y que esperemos que se rían e no rirnos más de nos mismos, ¿sabes? Borrar todas mis huellas y empezar de nuevo, derribar todo lo... Que permite o acceso a gente que igual no ten una productora detrás o una empresa que pueda permitirle quizá moverse en otros circuitos. La gente que no hace contenido digital en Internet es una autoestima tan galáctica. Que hay un nivel tremendo de creación digital en galego. Eso, hay mucha diversidad, porque por ejemplo hay cosas de política, hay cosas de videoxogos... Yo también hay que pedirle eso al contenido en galego, que ese sea el nivel de calidad máximo. Tía, por ti empecé a hablar galego. Es gente muy guay, hay muy buen criterio. Esto parece una promo, pero no lo es. Está muy bien. Yo acabo de hacer mi show y ha sido completamente entrada gratuita, con lo cual creo que es un chollo. Mucha gente que está haciendo cosas que yo no conocía y de repente descubres como diamantitos, que está muy guay. Siempre es muy divertido hablar con gente que es igual de freaky o más freaky que tú y ver sus diferentes perspectivas. Para mí divertido ya no es. Para mí es un trabajo y el trabajo no es divertido. Es gratificante, pero creo que es otra cosa. Creo que está siendo una edición chulísima, poniendo mucho hincapié en cuestiones sociales y de género, pero siempre con muchísimo humor. La persona que escuche el episodio va a ver que nos lo hemos pasado muy bien. Aquí hay romances, aquí hay campamento lésbico un poco. En tus adentros, darte cuenta de lo que tienes que arreglar. Bueno, como ir a un campamento, que luego vuelves y eres otra persona. Sé que me gustaría que la gente fuera un poquito menos maja y menos acogedora. Más empática en el irse. Un reality, bueno, estaría gracioso. Sí, en plan, contala tu vida. Quiero un reality, ya está. Cinco años viniendo y porque me echan, si no, y volveré. ¡Suscríbete al canal!